Música Buscar un contenedor para los residuos de las casas porque hacemos, recolejemos nosotros la basura y después pasa un recolector y menos residuos en la calle Vine a buscar los contenedores y vi que pusieron un contenedor grande para cosas que no van en el contenedor chiquito entonces tenemos que venir hasta acá pero este es un buen punto Muy interesante, así ahorramos, no hay contaminación que acá en esta zona estaba un poco descuidada no sabíamos cuando pasaba el camión de recolector no teníamos donde tirar la basura, era muy complicado y tenemos días y horarios marcados, estipulados para que pase el camión y poder sacar el contenedor Muy contenta de que se habilite estos contenedores que es divino para la limpieza, para sacar los residuos para juntar a veces que dejan alguna botellita en las cunetas o lo que sea y bueno, así que lindísimo todo esperemos que se vuelva como otros países, bien limpito así que están muy contentos y ya me llevo también para la hija que está en la ruta 32 en frente al liceo Canelón Chico y la suegra que también están precisando pienso que me den tres ¡Nos vemos! Gracias.